¿Se ve algo? Sí, algo se ve, vaya que se ve, vaya un chorizo Vaya un chorizo que te estás comiendo, guapa ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué chorizo! Hoy os traigo una nueva edición poniendo porno a gente mayor Vi que os gustó mucho, así que espero que disfrutéis este nuevo vídeo como lo van a disfrutar ellos Parece como que está dentro de una película Y es simplemente que me cuentes su experiencia, a ver qué le ha parecido Cuando muevas la cabeza podrás ver todo lo que tienes alrededor Cierra los ojos, así, póntelos así Cuando te diga yo lo sabré, ¿vale? ¡Ay, na' más! Ok, vamos a ver que encaje bien Lo va a ver bien, ¿vale? Sí Póngaselas a usted para no estropearle el pelo Está bien ¿Se encuentra bien? ¿Hola? ¿Está bien? Sí A lo que veo un tío aquí me dio un cuero Joder, neto ¿Qué cojones? Ah, bueno ¿Pero qué es esto? ¿De... ¿De exceso? Joder, joder Pues lo que estoy viendo es una pelipón Esto sí está bien Pues un tío dándole que te pegó a una tía Ah, sí Esto es mejor para un chico que para mí Hombre, que se ve extraordinariamente bien Ya, ya, vaya Vaya lo que es Vale ¿Vale? Oh ¡Chéen! Muy interesante Son chicas jóvenes No tiene braga Qué malos son Qué malos son Ay, qué malos Una tía que está bastante buena Y el tío dándole bien Que se lo están pasando muy bien las señoritas ¿Se encuentra bien? ¿Hola? 346 minutos más tarde ¿Qué... ¿Qué siente? ¿Qué ves? ¿Eh? 2000 años más tarde Bien, lo que pasa es que yo prefiero vivirla yo Pero vamos Pues no está contenta la tía Pero... Pero yo soy como quien dice casi mono Bueno, se ve bien Vaya, vaya un vídeo que tienen ustedes, ¿eh? Te está gustando lo que está mirando Porque no te la quitas Hombre, pues a Dios lo que le está haciendo el otro Pero vamos Tengo pareja y no... No creo que me dejaste Aquí lo que veo es una tía No jodas Anda, fojones Dice, dice ¿Qué va a ver? ¿Qué es lo que ve? Cuéntame, cuéntame Nada, nada A mí eso no... No le gusta No No No? No No ¿Qué va a hacer? Oh... Es hermoso ¡Gracias!